Mi llamo Cianni Pedetti, soy de Suiza, del parque alemán de Suiza, en el lago de Constancia, y tengo 38 años. He venido a Bolivia en el año 97 la primera vez, y casi inmediatamente me quedó, porque me enamoró de mi esposa Nympha, que desde entonces vivía en La Paz, ella es baseña, nos hemos conocido en un restaurante, y me enamoró de ella, y me enamoró de Bolivia, porque es un país muy diferente, muy distinto a Suiza, nosotros hacemos helados, sobre todo, helados artesanales, que me sale fácil porque soy pastelero de profesión, entonces me encanta el clima de Coroico, me encanta el calor, por eso quizás también me escapo de Suiza, y bueno, eso me hacía atraer aquí, podía aquí poder crecer, hacer crecer mi familia más como yo quiero. Bolivia y Coroico ofrecen tantas cosas que no hay en otro lugar, toda clase de turismo se puede hacer aquí. Bueno, la mayoría de la gente lo conocen por las bicicletas, por la ruta de la muerte, la famosa ruta de la muerte, que viene en el camino viejo a Coroico, desde La Paz, desde la cumbre, pero en el mismo pueblo Coroico se puede hacer muchísimas cosas, se puede hacer recién parapente, se puede hacer river rafting, se puede hacer un montón de caminatas, se puede bañar en diferentes ríos, se puede hacer muchas cosas. Hay que escuchar las críticas de la gente, y el servicio puede mejorar bastante. Si yo voy a un restaurante, a un hotel, quiero que el baño esté limpio, quiero que la gente sea amable, porque supuestamente tendría que volver, ¿no? Entonces para que vuelvo, me tengo que sentir bien, para que me sienta bien, tengo que estar cómodo, pero cuando me tratan mal no me siento cómodo, entonces en esto tienes que trabajar mucho, viene mucha gente de Europa, Francia, Alemania, Italia, España, americanos, ingleses, australianos en esta época, que son muy buena gente, chilenos, muchos chilenos, muchos argentinos, como todos saben en enero, febrero, solo puedes vivir en este chiquitito rincón de Bolivia y conoces gente de todo el mundo. Eso es lindo. Gut, dann machen wir das in Schweizerdeutsch. Ich lade alle Schweizer, und die Schweizerdeutsch verstehen, sehr herzlich ein, auf Coroica zu kommen. Es ist ein sehr schönes Dörfchen in der Jungas von Bolivia. Kommt zu uns, geniessen die Landschaft, das Klima und die diversen kulinarischen Highlights, die es hier gibt. Da sind alle herzlich willkommen. Dasselbe nochmal in Hochdeutsch. Ich lade alle herzlich ein, nach Coroica zu kommen, die schöne Landschaft zu geniessen, das Klima und die kulinarischen Highlights. Willkommen in Coroica.